¡Uh! Hace un montón, hacía muchísimo que no hacía un preguntas y respuestas hace como dos meses más o menos porque bueno, el de Tiago no cuenta porque es un preguntas y respuestas extra, digamos pero sí hace como dos meses que no hacía uno y la pelada sigue viva ¡Hey! ¿Qué tal, amigueros? Antes, antes, cuando hacía la intro antes con todo el pelo, digamos era como que sentía que todo el pelo se me destartalaba para todos lados y ahora no, ahora es como que me siento más libre Esta vez el Robley responde, lo hice tanto de Facebook como de Twitter porque muchas personas me estaban diciendo que ¿por qué las hacía Twitter y no Facebook? Y así que nada, me pueden seguir en ambas redes sociales para que estén atentos de cuando yo subo otro Robley se responde y les pido a ustedes que me pregunten, ¿no? ¡Vamos! ¿Algún día nos recompensarás con un directo? Bueno, esta pregunta me la dicen bastante de que si algún día voy a hacer un directo y sí, quiero hacer directos pero la cosa es que todavía primero, que no vivo solo es decir, que yo no tengo mis propios tiempos yo no puedo agarrar y decir ¡Ay! Quiero hacer un directo No, porque tengo gente también en mi casa, digamos y la computadora que tengo todavía todavía es mala y no resiste un directo pero no preocupar que cuando tenga mi propio tiempo y la computadora nueva voy a hacer directo porque yo hasta yo tengo muchísimas ganas de hacer un directo Si tuviera la oportunidad ¿Con qué youtubers te gustaría colaborar? Es como que colaborar generalmente se da, ¿no? No es que vos elegís con quién querés colaborar pero más que nada con alguien que tenga actitudes parecidas a las mías y que cuando estemos grabando, digamos, juntos sea llevadera la grabación no es que yo grabe y me sienta incómodo, digamos porque somos youtubers diferentes de cosas completamente diferentes, ¿no? Básicamente no tengo muchos youtubers con los que me gustaría colaborar pero siempre hay como cruces tus cruces con los que querés colaborar, básicamente o en tu recorrido de YouTube Uno con el que me gustaría colaborar bastante y puede ser una muy buena experiencia porque es una re persona y súper sencilla y se ve como a simple vista se ve como que es un pan es Fernan Otro que también se ve muy copado y con mucha actitud es Juanpa Zurita Esos dos son los que más me gustaría hacer una colaboración y después Han pasado 84 años Y el último puede ser, no sé Rubius Es como que generalmente cuando uno colabora o quiere colaborar con alguien busca de más o menos su mismo ambiente mismos gustos mismo tipo de youtuber digamos mismas actitudes para que la colaboración sea como un dúo dinámico y perfecto Por eso básicamente a ustedes les encantan los vídeos con Tiago y por eso yo lo traigo tanto al canal porque básicamente cuando estamos aburridos no sabemos si mirar una película si mirar televisión y nos ponemos a grabar, ¿no? Así que Sí, por eso básicamente me piden tanto que juegue con Tiago y que grabe con Tiago porque hacemos somos hermanos y entonces él es chiquito yo soy grande pero tenemos mismas actitudes entonces como que se hace un dúo perfecto ¿Comer caca con sabor a chocolate o chocolate con sabor a caca? Hmm esta pregunta es muy difícil muy difícil pero muy fácil al mismo tiempo porque básicamente si comes caca con sabor a chocolate por más que tenga gusto a chocolate no deja de ser caca y podés contraer alguna enfermedad como por ejemplo la hepatitis así que sí básicamente si me dan a elegir eso elegiría comer caca no, comer chocolate con sabor a caca va a ser feo pero va a ser chocolate y no va a ser algo que me pueda contraer enfermedades ¿Disfrutas ser youtuber? ¿Por qué? básicamente sí me encanta me encanta me fascina ser youtuber básicamente porque en cualquier lado que vaya me meto a una red social y tengo apoyo de ustedes cariño de todos lados es genial o sea es muy tiene su cosa su mínima cosita mala pero tiene millones de cosas positivas y no lo cambiaría por nada o sea amo ser youtuber y el por qué es por eso básicamente por el cariño que nos da la gente digamos a nosotros los creadores de contenido es como que subo un video y lo revientan a likes o sea es increíble el video de la botella el video de la botella yo tengo 800.000 suscriptores y tuvo 225.000 likes o sea los likes es lo que más motiva a los youtubers créanme cuando un youtuber suba un video si ustedes lo rompen a likes eso es lo que más le gusta a un youtuber ver comentarios muy positivos y muchos likes o sea eso motiva muchísimo al youtuber eso creo que es la parte que más nos gusta a los youtubers el feed que hay entre youtuber y suscriptor digamos a la hora de publicar el video porque hacerlo si lo disfrutas muchísimo y demás yo por ejemplo cuando grabo con mi hermanito me cago de la risa y lo disfruto muchísimo pero cuando ya comentan dan like y yo estoy ahí mirando el resultado del video cuando lo subo es orgasmeo o sea orgasmeo porque te hiciste solo un expansor y tienes planeado hacerte algún tatuaje me hice solamente un expansor porque primero me hice este que ven acá de 10 milímetros y cuando ya vi que tenía que hacerme este no me prefiero quedarme uno porque me gusta más como se ve uno dos no se verían mal pero no tengo ganas de hacer otra vez todo el proceso del expansor acá no estaba pensando entre muchos tatuajes pero va a ser mucho más en un futuro de acá a un año y medio o dos no lo se puede ser mañana como puede ser dentro de 10 años no lo se porque un tatuaje tenes que pensarlo mucho tampoco soy muy fan de los tatuajes pero yo creo que si podría tener unos dos tres no lo se pero estaba pensando hacerme uno relacionado con mis hermanos o sea hacerme algo que se refiera a tres a como una alianza como que yo Matías y Tiago o sea que son mis otros dos hermanos digamos y eso estaría muy copado hacerlo si bien que miro de acá a rato así para el costado no estoy mirando a mis secuestradores es que estoy mirando la cosita de la cámara que tiene que me veo yo a mi mismo y me veo si estoy bien posicionado digamos así que eso es lo que miraba Marina Joyce eso era no miraba a su secuestradora hacía así y estaba con el vestido y de la nada hacía porque se veía en la cámara y se veía como rara entonces miraba eso ¿Cuál es tu peor defecto? Los amigueros no nos vamos a burlar básicamente mi peor defecto lo voy a decir porque no me molesta va si me molesta pero no me molesta digamos o sea mi peor defecto yo creo que es esta parte de acá de la frente o sea no hay alguien que no me pregunte ¿Qué te pasó? o sea me cruzan por la calle o me paran en la calle y después me terminan preguntando ¿Qué te pasó ahí en la frente? y son estos dos cosas o sea no sé cómo mostrarles o sea si me pongo así por ahí ahí está ven si hago la ceja para arriba acá se ve como un cortado y eso se genera como un pozo y por ejemplo cuando me saco una foto una selfie si tengo en un lugar con sombra cuando yo hago así acá parece que tengo un tumor y entonces bajo el pelo y me pongo el pelo arriba del tumor para que no se vean las selfies así que si ese básicamente es un secreto mío pero que es como un defecto pero que me molesta pero no digamos yo ahora estoy pelado y no voy a andar tapándome así todo el día en el video para que no lo vean porque creo que mucho en video no se ve más que nada en selfies como les digo o en fotos donde hay mucha sombra pero eso ¿puedes decir camarero desencaramemalo rápido? camarero desencaramemalo camarero desencaramemalo ahora primero tenemos que aprendernos la palabra difícil que es desencaramemalo 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 es como un desencaramemalo 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 camarero desencaramemalo camarero desencaramemalo oh no dije solo dije camarero desencaramemalo ¿qué prefieres? ¿hablar todos los idiomas o hablar con los animales? eso está muy copada ¿se imaginan hablar con los animales? o sea lol lol o sea eso puede estar muy bueno pero hablar todos los idiomas también estoy indeciso estoy muy indeciso es que hablar con los animales es como que vos podés abrir las puertas de tu casa y le decís vengan animalitos ayúdenme a limpiar la casa no pero hablando en serio me gustaría más lo de los idiomas lo de los idiomas y si estaría bastante más copada porque viajas a un lugar y ya te sabes todos los idiomas del mundo y no importa quién sea quién te va a entender no sé yo elijo es hablar con los animales debe estar muy copado también demasiado copado pero mi respuesta final es hablar todos los idiomas muchos youtubers lo han hecho sacarías un libro y cómo se llamaría no sé si sacaría un libro tampoco voy a decir que no porque sería bipolar porque si algún día lo hago en un futuro diría pero Robles vos dijiste que no ibas a hacer un libro no sé si se me yo a mí no me gusta leer y por eso yo no esa es mi fuerte de por qué no leo un libro porque no me gusta leer y si a mí no me gusta leer porque voy a hacer un libro ja mmm no sé no sé tendría que ver la posición digamos o la situación porque si una empresa viene una editorial viene y te dice Robles tenés la oportunidad de hacer un libro pero no lo tenés que escribir vos ¿lo harías? no lo sé de todas formas si un libro ay que no sé y de título yo creo que le ponía pájaro pájaro ¿qué harías si entra un zombie a tu casa? está fácil pero difícil es más ¿saben qué harías si entra un zombie a mi casa? esperen sal de mi propiedad bitch no me lo preparé les juro que no me lo preparé o sea yo tenía este palo ahí ahí al lado y esto no es un palo chicos esto no es un palo recuerdan que yo en muchas preguntas y respuestas o en 50 cosas sobre mí yo les dije que era muy indio y de chico me hice una ballesta bueno esta era parte de una ballesta ¿no ven que ahí está el agujero? y acá yo me ponía algo para como para sostener la flecha digamos y no ven que ahí hay un tubo digamos y como que acá estaba el palo estaba el palo así que iba de acá hasta acá y esto tenía las gomas entonces yo hacía lo seleccionaba de acá y cuando la soltaba ¡pues cagate! básicamente sí mi pasado indio queridos y si me traeríamos eso en mi casa yo le pegaría con esto o me iría corriendo a mi cocina y me traería una cuchilla ¿no? y le trataría de clavar el cuchillo en la cabeza que bueno no sé si por películas pero en la vida real puede ser otro tipo de zombies con otros síntomas y con debilidades en otras partes del cuerpo ¿no? porque no hay que basarse tanto en las películas si existen si llegan a existir los zombies no van a ser muertos vivientes van a ser va a ser un virus o sí un virus que te afecta al cuerpo y te dé ganas de matar personas o empezás a ser un caníbal pero por una pastilla o por algo pero no porque moriste y volvés a revivir hay que ser realistas y si el zombie correría para ser más realistas si el zombie correría me encerraría acá pondría ese mueble que está ahí en la puerta y me quedaría acá planeando algo una forma de matarlo de encerrarlo o de algo no lo sé ¿qué es lo más extremo que has hecho? yo creo que lo más extremo lo hice creo con 12 o 13 o 11 años que fue subirme a un camión en movimiento sí chicos hice eso no lo hagan no sean tan estúpidos pero sí en mi pasado indio básicamente yo hacía de todo de todo lo que se imaginen y sí me subí a un camión en movimiento o sea en la parte de atrás viste que están como las puertas para abrirlo y tenía las manijas obviamente estaba cerrado si estaba abierta ya era una historia distinta hasta me podía matar ahí directamente y tenía como como una soga arrastrando era como el camión que estaba en Toy Story bueno exactamente ese y tenía una soga digamos para que vos te agarres y lleves y vayas a la par del camión digamos el camión obviamente no iba rápido digamos iba un poco lento así porque estaba saliendo del estacionamiento y nosotros yo más algunos más nos subimos en la parte de atrás del camión y íbamos como unos pubertos así como diciendo ¿cuándo va a parar el camión? ¿qué harías si vivieras solo? wow esta pregunta es interesante no creo que me falte mucho para vivir solo porque me gustaría vivir solo solamente por el tema de los videos porque tenga mi propio tiempo mi espacio igual sería una vida nueva que ahora no tengo muchas ganas de experimentar porque tengo que cocinarme yo lavar mi ropa yo comer yo no y si alguien va a comer por mi pero si básicamente lavar mi ropa ir a hacer las compras pagar las deudas cocinarme arreglar la casa no no por favor no todavía no ¿cómo eras de pequeño? o sea la actitud bueno básicamente ya lo dije de pequeño era muy indio hacía muchas cosas que si me pongo a contar no voy a terminar nunca el video pero si hacía muchísimas cosas no sé por qué haga resto de la mano chicos es un estuche de un cepillo de diente no crean que es otra cosa era muy renegado ahora no era muy renegado me quejaba bastante por las cosas era muy enojón cualquier cosa que me hacían yo saltaba y reaccionaba muy fuerte y hasta lo corría y intentaba pegar con cualquier cosa que tenía a mi alrededor era muy muy loco también o sea no me importaba nada en ese momento ahora no ya por eso no me arrepiento de mi pasado porque el pasado me forjó me forjó la persona que soy ahora ¿no? y no me arrepiento de nada ¿alguna vez pensaste en dejar youtube por algún comentario malo? no nunca quise dejar youtube por un comentario malo lo que sí que es cierto que quise dejar youtube en una temporada porque estaba como muy presionado por muchas cosas y como que no presionado por los comentarios sino presionado por los tiempos que tenía era como que no podía hacer muchos videos y dije no pero solamente tengo 3 mil suscriptores no sé si seguir haciéndolo y de saqué ahí mi power y seguí haciendo videos porque era lo que realmente me llenaba bastante y me llena todavía y ahora más que antes y no pero nunca pensé dejar youtube por un comentario malo así que me digan dejar youtube para qué dejar youtube y darle el placer al hater a alguien que quiere que deje youtube y ese es mi pensamiento o sea si vos estás empezando en youtube y querés dejarlo por algún comentario no 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 lo dejes eso es lo peor que podés hacer te lo digo yo porque básicamente cuando pensaba en dejar youtube dije no mejor voy a seguir voy a seguir voy a seguir le voy a meter constancia y eso es lo más importante de youtube meterle constancia constancia ser único y eso es el triunfo ni lo respondan no se gaten ni en responderlo porque algunas veces el error de los youtubers es que nos concentramos en los comentarios negativos y todos los millones de comentarios positivos no le damos ni cero de importancia así que básicamente eso estoy dándole importancia muchísima importancia a los comentarios positivos y a los comentarios negativos hasta los borro hasta no me interesa no sea para nada esta es la última pregunta así que muchos me han preguntado Robliss que consejos me darías para empezar en youtube básicamente si vas a subir videos primero que sea como hobby segundo que no estés pensando ay cuando voy a llegar a esto y cuando esto no porque es muy random youtube puedes estar acá como de la nada puedes estar acá y no se youtube es muy random pero si le meten constancia si piensan una idea si agarran algo que esté de moda pero lo hacen a su manera y único con su propia personalidad eso créanme que es mucho pero sobre todo la constancia si no dejas tu canal abandonado y te das una disciplina y una rutina porque te encanta y le mantenés ahí la constancia subiendo videos a tus suscriptores genial ese básicamente fue el preguntas y respuestas espero que realmente les haya gustado y me dejen su link si quieren más obviamente me pueden seguir en ambas redes en facebook y en twitter que se las voy a dejar en la descripción junto a instagram para cuando haga otras preguntas y respuestas se enteren ¿no? si quieren se pueden suscribir para hacerle te recuerdo cuando yo suba más videos me pueden seguir en twitter que se los voy a dejar que las otras redes sociales en la descripción y eso puedo poner las preguntas y las respuestas ahora no les se me responde nos vemos y la pelada sigue viva chau ¡Gracias!